Teniendo como novedad su nuevo peso, el tecondo gavallanato Oscar Muñoz viajó la noche de este jueves con destino a España con la Selección Colombia de Tecondo para encarar un certamen de talla internacional. Preparados para el G1 Mundial que se dará este fin de semana, el 26 de marzo, donde estaremos disputando unos puntos para el ranking mundial que nos llevará nuevamente a unos Juegos Olímpicos. Junto al cesarense estarán tres deportistas más que fueron convocados por la Selección Colombia de esta disciplina con la estrategia del Comité Olímpico Colombiano en aras de preparar a los tecondogas que posiblemente estarían en las máximas justas del deporte en el mundo, las cuales se desarrollarán en 2020 en Tokio. Me siento muy bien, espero desarrollarme a cabalidad y poder dar mi mayor rendimiento y poder obtener un buen resultado. Oscar ganó recientemente una medalla de bronce en el Open Internacional de Fuerzas Armadas que se cumplió en Bogotá, donde además la delegación cesarense obtuvo en total siete preseas. Con el deportista viajó también Sergio Rodríguez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Tecondo, quien será el delegado de la federación ante la WTF. El certamen se realizará en Alicante, España, este fin de semana. Gracias.